Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar el estadio que acabo de construir en Minecraft. Se lo muestro primero por fuera. Esta sería la entrada principal del estadio. El club es Silverado Fútbol Club. Es un equipo en el cual voy a hacer varias cosas. De aquí en más. Esas son las tres bandejas que tiene el estadio. Aquí van a ver lo que es la platea principal. Con los palcos. Ahí se ve. El año 2022 fue el año que hice el club Silverado. Que pronto se va a venir al canal. Aquí ven las tres bandejas. Buena visión de las tres bandejas. Acá vamos al campo de juego. Aquí están los arcos. Ahí se ve el estadio. Ya la platea principal. Los bancos de suplentes. Que hace un caballo ahí. Pego ahí. Acá iríamos a la zona de vestuarios. Esta es la zona mixta vamos a decir. Estos son los vestuarios que no están hechos. Solamente están construidos. Únicamente. Bien. Aquí es el vestuario visitante. Este es el vestuario visitante. Es más o menos lo mismo. Por aquí iríamos a la entrada principal del... Este sería como el hall. Aquí va a ser el vestuario. Esta es una sala de reuniones. Aquí iríamos a los palcos. Acá. Esta se ve la visión para ir hacia afuera del estadio. Y... bueno. Y por acá... Para subir al palco. Acá iríamos a hacer un palco. Ah, no. No subí. Yo... Acá subimos. Y acá tenemos... Estos son los palcos del medio. Ahí... Esa es la visión del... Del palco. La verdad que... Está muy buena la visión del palco. Y... Vamos a salir primero. Está cayendo la noche. Y así se ve el estadio. Si quieren más videos de estadios de fútbol. Dejen un buen like. Y seguiremos con más construcciones de estadio. Tiene buena visión el estadio. Como pueden ver. Y vamos a verlo ahora de noche. Vamos a ver... A ver... Miren qué lindo estadio que hay. Ahí se ve. Silverado Fútbol Club. Miren qué lindo se ve de noche el estadio. Bueno. Espero que les haya gustado. El estadio que construí. Denle un me gusta para... Para más construcciones. Y mejores estadios. Más o menos. Vamos a hacer tipo una liga de estadios. Así que está. Bueno. Nos vemos en el próximo video.